Aquí nos vinimos al agua a pasar un rato otra vez, pero ahora nos vinimos en inglés, ¿cómo es Zahid? Daddy and Sunday, o sea, papá e hijo, día, día de papá e hijo nomás. Estamos usando esta donita porque la vamos a pasear al Zahid en esta donita. La otra vez trajimos una más grande, era de dos, de dos personas, y esta nomás de uno. Lo vamos a jalar, ahora no lo vamos a jalar con el bote, lo vamos a jalar con aquel que está allá. Jálatela pues, Zahid, lleva la dona ya a la troca, vamos a ir a buscar un lugar donde estacionarnos primero. Pero, quería venir, Dios es bueno. Ahora nos vinimos en esta, Irene. En la foringa, la estamos arreglando apenas. Es un nuevo proyecto y la vamos a jalar con este juguetito, Irene. Al Zahid casi ni le gusta cargarlo. Casi ni te gusta manejar el jesky, ¿va? Super. Este es un como cuatro cilindros. Lo que más me gusta es que es súper cargado, miren. Súper cargado. Agarra una velocidad de casi 75 millas en el agua. Imagínense, saque sus cuentas, ¿cuántos kilómetros? Aquí está el aparato. Este es para la reversa. Ya sea si le das para la izquierda o la derecha. Por aquí avienta el agua de la turbina que está acá adentro. Es para tres personas. Está muy, muy, muy potente. Este ya lo hemos traído en otras ocasiones, pero no se los había enseñado en los videos. Y, pues, nos vinimos en la 95. Eddie Bauer. Es un camionetón, la Ford. Trajimos unas cositas, una hielerita, unas sodas, aguas, gasolina extra, los chalecos salvavidas, sillas, la casita y una mesa. Y me traje la dormilona que está aquí. A esta silla le llamamos las dormilonas. Al rato les vamos a decir por qué, ¿ok? Vamos a ir a buscar un lugar. Vamos a ir a buscar un lugar donde estacionarnos primero y luego volvemos para parquearnos, para bajar el jet ski. ¿Sales ahí? Dale. Ándale, pues. Ahí los miramos. Ya que andemos en el agua tomamos otro video.